Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hoy hablaremos de un tema relacionado con la fotografía de bodas. Ya sabéis que yo me dedico a la fotografía de bodas y con el tiempo voy pensando, voy descubriendo cosas nuevas o pensando en temas diferentes. Y de lo que os quería hablar hoy es de por qué los invitados no deberían de hacer fotos durante la ceremonia. No digo durante la boda, sino durante la ceremonia. Y os quiero dar dos puntos de vista. Primero, de los fotógrafos profesionales de la escuela vieja, ¿por qué ellos dicen a los invitados que no hagan fotos con móviles o fotos en general durante la boda? Pues lo hacen porque tienen miedo a que los invitados van a sacar unas fotos igual de buenas con sus móviles que ellos. Porque ellos ponen la pose, ellos están posando, los novios. De repente sale un invitado con un móvil y saca una foto con la pose que ha creado el fotógrafo. Esta es la razón número uno. Y creo que no hace falta comentar demasiado. Para mí esto es vergonzoso tener en cuenta esta razón. Porque lo que significa esto es que el fotógrafo profesional todo lo que tiene es su manera de posar y no puede encontrar una perspectiva interesante, una perspectiva diferente y que haga esta fotografía bonita por otra cosa. O sea, prácticamente está diciendo que cualquier persona con un móvil puede sacar la misma foto que él. No porque él tiene una cámara reflex, porque entonces no tendría ningún problema, pero como que todos los demás pueden sacar las mismas fotos. Y bueno, ¿y tú por qué estás ahí? ¿No? Bien. Razón número dos. Porque la mayoría de los fotógrafos de la escuela vieja lo que hacen es hacer las fotos y luego te venden cada una de ellas y si quieres más copias tienes que ir donde ellos y pedirlas y pagar por ellas. Esto no coincide con mi gusto, con mi estilo de trabajar, con mi manera de ver las cosas, pero no lo critico porque es una manera de hacer negocio. Ahora, que a mí no me gusta, esto es una opinión muy personal y no tiene por qué ser algo malo para los que lo hacen. Pero, tampoco me parece lógico, ya que te contratan para que hagas algo, luego estar cobrándoles otra y otra vez por cada copia, mientras que los invitados les estás limitando en no hacer fotos durante la hora. Me persiguen las moscas, así que toda la vida... Da igual. Bueno, sigamos. Esto es según los fotógrafos profesionales de la escuela vieja. Y ahora, según mi opinión, ¿se pueden hacer fotos durante la ceremonia? ¿Se deberían? ¿No deberían de hacerlas? Yo creo que no. Y ahora vas a decir, ¿por qué? Os lo voy a decir. Además lo dijo un fotógrafo de Estados Unidos hace poco y me llamó la atención. Lo pensé y no me acuerdo su nombre, sino lo diría, porque no me lo he inventado yo, pero me di cuenta de esto y decidí hablaros de eso. Y el tema es que antes, tú ves una foto de boda desde hace más de 5, 6, 7, 10 años. ¿Y qué veías? O sea, imagínate. El pasillo por donde pasan los novios, a la izquierda y derecha invitados, y en medio los novios. Bien. ¿Veías las caras de los invitados? Ah, ¿no? Encantados con... O sea, viviendo este momento, disfrutando del momento. Haces una foto y capturas esta emoción que tienen los invitados, porque no solamente hacemos fotos de los novios. Yo hago fotos de los novios y también me doy la vuelta y hago algunas fotos de los invitados para ver cuál es la reacción de ellos. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la...? ¿Qué transmiten? Bien. Esto es muy bonito. ¿Y sabéis lo que se ve ahora mismo en una boda? Si te das la vuelta durante la ceremonia y haces una foto de los invitados, lo que vas a ver es esto. Eso es lo que vas a ver. Smartphones, iPhones, no sé qué. Eso es lo que vas a ver. Móviles. Todo el mundo está con los móviles, con las cámaras compactas. Ya no viven el momento. Ya quieren capturarlo. Pero es que por eso nos pagan a los fotógrafos. Y especialmente fotógrafos como yo, que yo hago las fotos, yo cobro lo que cobro, y todas esas fotos son para los novios. Si quieren ellos pasarlas a los demás, las pueden pasar, porque yo entrego el CD también con todas las fotos. ¿Por qué tienen que hacer ellos fotos y estropear esta toma? ¿Y por qué no pueden vivir estos momentos, disfrutar del momento y luego recibir las fotos que ya se están haciendo? Pues es una psicología un poco distorsionada. No es culpa de las personas, no es culpa de los invitados. Es más por el siglo en el que vivimos, por la tecnología. Y hoy en día, pues, todos tenemos un smartphone, todos tenemos una cámara compacta, por lo menos. Y a la mitad de los invitados, pues, llevan sus cámaras reflex. A mí no me da miedo que van a hacer unas fotos mejores que yo, porque sé que esto no va a pasar. Primero, y según Lucy pasa, a mí me da igual. Yo estoy por hacer un trabajo, no soy celoso si alguien es capaz de hacer una foto mejor que yo. Pero, si él puede disfrutar de la boda mientras que yo hago las fotos y luego ver las fotos y disfrutar de esos momentos, pues, estaría mejor para él, ¿no? Y claro, desde el punto de vista estético, pues, yo preferiría que la gente no hiciera fotos durante la ceremonia. Ahora, en el contrato de trabajo, o sea, en el contrato de trabajo fotográfico que firmo yo con mis clientes, indico que ellos son responsables de controlar a los invitados. De manera que si algún invitado me impide hacer mi trabajo, yo no tengo la culpa por haber perdido algún momento concreto, lo que sea. Y por eso decir, ¿y cómo puede pasar esto? Pues, pasó hace dos días en la boda que hice, pasó, ¿y qué es lo que pasó? Pues, que yo estaba acercándome para hacer la foto del primer beso y en este momento, como diez personas con móviles, empezaron a acercarse a la pareja. Entonces, yo no podía hacer la foto. Tenía que ponerme delante de ellos y hacer la foto. Entonces, me puse delante de ellos y dije, bueno, pues, yo soy el fotógrafo y mi trabajo es hacer la foto bien. Ahora, a mí me están pagando por eso. Yo tengo que hacer todo lo posible para hacerla bien. Me puse delante de ellos y de repente escuché detrás mío una señora que decía, hay como estorba a este hombre, ¿no? Y claro, vamos a ver, yo soy el fotógrafo, a mí me pagan. Los novios quieren que yo esté ahí para hacerle estas fotos. Los novios se gastan dinero para que yo les haga las fotos. Y de repente, un invitado me dice que estorbo. Bueno, yo soy una persona bastante asertiva. Lo que significa que, asertivo es lo contrario, para los que no saben, es lo contrario de agresivo. Lo que significa que, en vez de decirle, oiga, pues, a mí me pagan, yo soy el fotógrafo, así que se tiene que callar usted. Pues no, lógicamente no he hecho nada. Yo seguí con mi trabajo. Luego, traté esta persona con más atención de las demás. Le hice algunas fotos concretamente a ella, con su marido y tal. Y me dio gusto. Me dio gusto no haber dicho nada, pero recuperar esta comunicación, ¿no? Y he quedado bien. Sí que he quedado bien. Entonces, yo en el contrato de trabajo no lo pondría. No pondría, por ejemplo, que los invitaros no hagan fotos durante la ceremonia. No. Yo digo simplemente que si alguien me impide hacer mi trabajo, yo no llevo la responsabilidad de esto. Pero no lo pongo en el contrato. Creo que vivimos en siglo XXI y no podemos poner este tipo de límites. Somos todos libres y me pagan para hacer lo mejor que pueda. Ahora, más allá de este límite, yo no puedo ir. Así que tened eso en cuenta. Si eres uno de estos fotógrafos que dicen, no, yo cuando hago las fotos, que nadie haga fotos porque me va a robar la pose o lo que sea. Mira, yo creo que tienes que trabajar un poquito más. Creo que te tienes que esforzar para estar más seguro de lo que puedes hacer. Para estar más seguro de que tú eres un buen fotógrafo y que te mereces lo que te pagan. Y no intentar destacar no por las buenas fotos que haces, sino porque tú eres el único que ha hecho fotos. ¿Sabes? Lógicamente que si yo saco el móvil y hago fotos de una boda y nadie más puede hacer fotos, pues mis fotos van a ser las mejores, incluso hechas con el móvil. Lógicamente. No se trata de eso. Los fotógrafos somos algo muy diferente. No nos olvidemos de que nosotros también tenemos dignidad y tenemos que respetarnos a nosotros mismos y no soltar chorradas de ese tipo. De acuerdo. Espero no haber ofendido a nadie y espero haber ayudado a algunos que se hayan hecho este tipo de preguntas o los que hayan pensado en este tema. Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los videos vía correo electrónico, lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones, encontrar el canal Julián Marinov, digamos, que quiero recibir de Alex Hernández, tú tienes que buscar Julián Marinov y activar este botón que dice quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos videos. De esta manera no te vas a perder ningún video nuevo y vas a estar siempre conectado.